Mi ciudad destinan para un lago escondido La botón de guinete que engaña la vista al girar Baila el sol de la tequila y de su valentía El guinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta voló Mi ciudad es la cuña de un niño dormido La botón de guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar Baila el sol de la tequila y de su valentía El guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar Por las tardes con la lluvia La botón de guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar La botón de guinete que engaña la vista al girar Es un sol con penacho el salápio veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.